Y que... Y claro, lo más normal es que... Voy a ver si hay moros en la costa. Sí, pues va a haber moros. Va a haber moros en la costa, lo confirmo. Confirmo que va a haber moros en la costa, ¿verdad? ¡Echame una mano, Nate! ¡Por aquí! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Harry! ¡Aquí dentro! ¡Que no se escape! ¡Es Drake! ¡Pero qué demonios! ¡Levantad las manos! Vaya ojo que tienes. Cállate, Sully. Debí suponer que eras tú. ¿Y tú? ¡Víctor, maldita sea, Sullivan! ¿Sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate. Vaya humos para alguien que se ha pasado los últimos tres meses entre rejas. Es mejor que pasarlos dando vueltas sin rumbo por la jungla. ¿Encontraste los barcos, no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo. Ni con un mapa. Han venido de ahí abajo. Vaya. Harry, mira esto. Hablando de mapas. Entre la India y el Tíbet, un templo revelará un... Camino a Sambala. Si no, no acabamos nunca. No tengas tan mal perder. Llévaselos a la Zarevik. Desearás haber seguido en la cárcel. Venga. ¡Vamos, no os paréis! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno. Así será más creíble. Intentaré conseguiros algo de tiempo. ¿Cloé ven con nosotros? No. Nos veremos en Nepal. Corred. Vamos. Me gusta esa chica. Sí, ya lo suponía. Vale. Yo entendía que había sido... Que... Que había pasado esto. O que... Que estaba actuando, lo digamos. Eh... ¿He desbloqueado algo? No sé qué desbloqueado. ¿Sabes? Pistola de ardos tranquilizantes. Eh... Vale. No... Podría que tenía algo aquí, pero... Vale. Pasando. Los han visto. Sí. Ya veo que nos han visto. Me gustaría saber quién nos ha visto, pero bueno. A ver. Vale, vale, vale. ¿Esto era el triángulo, no? Vale. A ver. Me lo van a matar. Ya, Nate. Nate, que nos caemos. Que lo liamos. Gracias por el aviso. Déjale perder el tiempo y sube aquí. Vamos. Sube, ¿no? Sube. Vamos. Rápido. Por aquí. No. ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltamos? Claro que sí, Sandalskid. ¿Has perdido la cabeza? Vamos a partirnos la crisma. Sí. Y como nos alcance, nos la parte la Zarevik. Me estoy haciendo viejo para estas tonterías. Vamos. No empieces con eso otra vez. Escucha. Yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Sully, vamos a salir de esta, ¿vale? Siempre lo hacemos. Sí. Y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio donde haga calor. Vamos. Eh, ya me lo contarás todo cuando vuelvas. Allí están. Oh, mierda. Vale. ¿Ahora qué? Tu primero, Bats. ¡Nos vemos en el infierno! ¡Yeeh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! 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 Cuando decías que la Zarevik nos sacaba ventaja, no lo decías en broma. Ha tenido ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad llevaba años al borde de la guerra civil. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí. Bueno, este caos le da cobertura mientras destruye la ciudad buscando el templo correcto. Nate. ¿Hola? Sí, sigo aquí. No te lo estarás replanteando. ¿Sin yo? Jamás. Bien, porque estoy deseando acabar con estos payasos. ¿Tienes mapa? Eh... Sí. Nos vemos en el viejo mercado. Todo está tranquilo por allí. De acuerdo. Hecho. Tengo compañía. Genial. ¿Puedes darles esquinazos? Creo que ya es tarde para eso. Vamos. Sí. ¿Estás bien? He estado mejor. ¡Pierda! ¡No! 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 usarle dos para correr y disparar pero a quien quieres que dispare? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hola buenas tardes, a quien quieres que dispare? vale, 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 vale me pensaba que puedes salir a reventar el... vale, van a salir de aquí, ¿no? de algún sitio, de alguna esquina el viejo mercado... debería estar por aquí van armados hasta arriba, eh mantener los ojos apiertos ¿quién llega? ya vale, quieto, quieto, quieto no sé si disparar hola buenas yo también estoy aquí oye, autobuses estaban disparando, eh yo me he metido aquí en el fuego cruzado yo me he metido en el fuego cruzado pensando que, no sé, autobuses iban a ventar mano mano pero creo que los han matado, eh si, si, pero vamos a coger munición, Nate granadas por aquí munición munición trae, trae para acá todo lo que podamos que no va a venir muy bien y Chloe, pues Chloe no sé dónde estará pero la vamos a buscar mira, una fall voy a usar el modo francotirador ojo vale, venga, me voy a llevar joder me voy a llevar la fall si escucháis un avión no es un avión, es mi play por ahí no voy por aquí está cerrado por donde hay que ir hay que ir haciendo parkour por algún lado mmm no sé puede ser que haya que ir haciendo parkour dejadme echar un vistazo por aquí, no? a ver que, cuál es el camino por ahí el día ahí se salientará que está abierta pero creo que no se puede llegar a ella por aquí podemos subir por algún lado pues mira, puede serlo por aquí vale podemos ir por la farola y de ahí habrá que engancharse a esa tubería de ahí al lado vale vale vamos por aquí por los salientes madre mía, Neid Neid es una locura, eh vale se ha caído el cartel la cualidad justo cuando me he quitado yo vale, vale, tira, tira y cae mmm bajamos si, no? si, bajamos menudo aparcamiento si, un buen aparcamiento, sin duda tengo que ir por aquí si, tengo que ir por aquí vale salimos por aquí vale de momento, bien esta parte controlada, podríamos decir salimos por aquí arriba y todo es correcto no, todo es correcto no, todo es correcto no, todo es correcto o no voy por aquí dentro del muro voy por aquí dentro del muro solo esta este vale, yo no he visto ninguno más si, que es bien si, que es bien y... bajamos, no? en principio diría que si, desde aquí puedo bajar sus dos van por ahí este ha salido de aquí, de la nada puedo ir por arriba vale, hay uno ahí ven por acá vale, aquí debería ir con sigilo, porque son bastantes debería ir con sigilo o al menos intentarlo ya ufff je, venga no toco de más, por favor vale, 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 vale ya ya osea, estáis viendo la cantidad de enemigos que hay, no? y yo con granadas vale, creo que eso era lo más lógico vale, y no se han enterado de nada vale quería activar la mira del francotirador no se si han muerto todos, pero diría que sí vale vale, me disparan estos, que no se donde han salido uno de ellos con un escudo anti-disturbios y que se va a comer una granada ha explotado el coche vamos a ver, el coche ese no estaba destruido ya eh, ¿quienes son estos tío? ¿estos son nuevos? me han tirado uno de... me han tirado uno de nada de mí también creo vale, eh... por favor, este era el escudo joder joder, el del escudito tío, que no moría pero tío que te mueras joder joder espera que el escudo eh... nada, el escudo no, no el escudo no nos vale vale, pilla la fal y vamos a seguir, la fal que si os habéis fijado pues está en en modo ráfagas eh, no, el co-47 no, no, deja la fal lo quiero ammuniciado vale, venga, todo eh... oh podría haber tirado peor a eso pero ahora lo estoy viendo, lo estoy viendo a venir, crack hay uno ahí escondido ¡Hombre! ¿Y esto? ¿Es la clave de todo? Así es. El pasaporte de Marco Polo a Sambana. ¿Qué hacemos con ello? Ah, pues no lo sé, la verdad. Pero sé que Lazarevik no llegará lejos en la daga. Yo no lo subestimaría. Él y Flynn están removiendo cielo y tierra. Deben de haber derruido decenas de templos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nate? No soporto que haga eso. Mira esto. ¿Ves este símbolo? Sí. Mira ahí. Sí, veo la similitud. ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo encontró la siguiente pista. El templo que buscamos estará marcado con este emblema. Ahora solo hay que encontrarlo. ¿Eres consciente de que hay literalmente cientos de templos en la ciudad? Sí, pero si damos con un punto elevado... Hallaremos la aguja perdida en el pajar. Ajá. Hay un hotel cerca de aquí. Chloe, no es el momento. Me refiero a que será el edificio más alto de la ciudad. Claro, entiendo. Eso es. Bien pensado. Sígueme. Muy bien, pues vamos en dirección a ese hotel. ¿Habrá enemigos de camino? Sí. ¿No? Sí, seguramente. ¿Por aquí esto qué es? Ah, no, no, no. Nada, está cerrado. Espera aquí. Veré si encuentro un camino. Veré si encuentro un camino. Pues a ver qué camino vamos a encontrar. Eh, ¿aquí hay munición? Joder, he pasado por encima de munición, tío. Aquí. Granada, otra por acá. Y a ver, subidita pues por aquí, ¿no? ¿Por aquí se puede subir? Te he visto subir cosas más difíciles, eh, Nate. Consejo, sí, sí, consejo. Ah, joder, por cartelas otra vez, como antes. Vale, vale, vale. Desde aquí tengo que saltar. Aquí, frente. Y desde aquí, ¿qué? ¿Aquí? Sí. Vale. Damos una vuelta por aquí, por el edificio. Y ahora estamos en la parte superior. Sí. Desde aquí se ve el hotel. Vale, vamos a ir tirando. Tiramos, tiramos. Vale, no, tengo que ir aquí enfrente, que hay... Unos salientes. Vale, ya a partir de aquí. Tío. Baja. Baja, va por aquí, por aquí. ¿Qué pasa por aquí a la derecha? ¿Qué dice derecha y izquierda? Hace falta que vayas así, no puedes ir también. Nada, me loco, eh. Pero a mí me parece más seguro ir también. ¿Por qué? Vale. Hay una bombona por ahí. Igual necesitamos eso, ¿no? Para abrir la puerta. A ver. Creo que he visto a Nate caer desde sitios más altos, ¿eh? Ya, vale, loco. Tengo que ir bajando por aquí poco a poco, ¿no? Ah, claro. Tengo que ir bajando poco a poco para que me disparen. Ahora sí entiendo esto. Está abierto ya, ¿no? La corte el candado. Vamos a tirar una granadita, ¿no? Sobre todo para el del escudo. Oye, tío. Al del escudo no le ha hecho nada la granada. ¿Cómo es eso? Eso sí le ha hecho. Vale, igual que eso me puede hacer a mí. Oye, claro, que te ha abierto la puerta, ¿eh? Vale, he destruido la bombona de allá atrás sin querer. Increíble actuación de la mía. Espérate, que me he quedado sin munición. Cápetalo huevos. Vale, esa ha caído. Quedó uno más. Vale. Atrás, dice. Pero si estaba abierto ya eso. Sí, a buenas horas me cubres. A buenas horas. Está disparando allí uno. Vale. Vale. Granadas. A ver, a ver, a ver. Espera por acá las granadas. Vale. Hay otra granada más. Perfecto. Las granadas nos van a venir bien. Sobre todo si van a estar operando antidisturbios. Voy a pillarme la K porque no encuentro munición de fall. Vale, me falta... Bueno, tengo tres granadas. Joder, hablo de que me falta munición de fall. Encuentro una fall. Increíble. ¿Quién está disparando? ¿Ve uno aquí arriba? Ya no hay nadie. Bien. Supongo que tendremos que subir por algún lado, ¿no? Vale. Impulsa. Vale. ¿Oso? Lástima que tengas que sentarte en algo también. Vamos. Sabido que nunca hago nada por ti. Bueno, sí. Algo se hace, ¿no? Porque antes ha llegado y ha echado una manilla, ¿no? Bueno, y también nos ha salvado antes. Cuando... Cuando Flynn nos había descubierto. ¿Qué mal aquí, qué? Pues aquí... ¿Cómo pasó esto? ¿Puñetazo? Tío. ¿Cómo puede disparar esto, tío? ¿No puedes pegar un puñetazo? A ver. Eh... A ver, está... Está con los clavos y tal, pero no sé. Yo creo que se podría haber... Puesto de opción. Quizá no puñetazo, pero sí... Como con la culata del arma, tío. No sé, ya me loco. Vale. Vamos a seguir por aquí. Lo que nos estoy encontrando son tesoros, ¿eh? Mira que los primeros capítulos los encontré las antes, pero... Vale. No nos queda otra. Capítulo 6. Escuchan disparos. No parece que a la resistencia le vaya demasiado. No, no parece. No. No. No, creo que debemos buscar otro modo de llegar al hotel y evitar a ese grupo de gente. Perdona, ¿qué piensas hacer con esa granada? Ya veremos. Rodearé por aquí Y los reventaré la fiesta ¿Y no te olvidas de alguien? Cariño, ahí es donde entras tú Necesito que te encargues de él Pero... en silencio ¿En silencio? Sí ¿Estás segura de eso? No nos queda otra ¿Y eso qué significa? Eso significa que a ver cómo llego yo hasta este Que por cierto, no sé dónde está Bueno, voy a ir avanzando Anda, que lo tenemos aquí Bueno, aquí hay muchos Tenemos que ir en silencio Por un momento puede ser algo que me había visto Vale, voy a esperar a que se gire Y una vez se gire Vamos a eliminar a este Mira, esto está silenciado Esto no va a venir bien Vale Si subo yo aquí Y mato a este ¿Cómo está el tema? Vale Yo el RPG lo puedo utilizar Venga, hasta luego Tengo una munición Sí Vale, ahora no Vale, yo estoy aquí también Vale, hola ¿Qué tal? Vale, sigo viniendo En el momento del escudo paso Vamos a ver si se lo carga a Chloe Si no ahora Si no tienes cobertura Desde mi lado Vale, está muerto ese Vale, el único problema que estoy viendo ahora es la munición Pero si aquí es el camión Lo tenemos bastante controlado Podrían dejar de aparecer soldados Amuniciones infinitas Me voy desde aquí porque esto igual explota No, no explota ¿Dónde estás viniendo ahora, tío? ¿Qué me estás contando, tío? A ver, a ver, a ver Tú, tú, que me quedo sin munición, tío ¿Dónde viene esta gente ahora? ¿Dónde está contando ¿Dónde viene esta gente ahora? Tío, aquí hay a veces unos tiroteos Que, madre mía, ¿eh? Vamos a ver Pilla Vale, pilla, pero A ver cómo voy yo para coger Esa munición de ahí Hostias Venga Fiesta La fiesta de las explosiones Me quedan dos balas, ¿eh? Me he cogido un poco más de munición ahora Vamos a hacer una basada rápida Una basada rápida por munición Aquí hay munición también, traes Había munición de fall Y ahora mismo Creo que solo queda este de aquí No Pues sí, no sé He cogido He cogido la pistola Hombre Hola Vale Eh, por favor Que no me vengan más por fuera Toma, cuyento Ponte, ponte cuyento Cuidado, alguien Sigue habiendo música aquí a tope Así que entiendo Que siguen quedando No sé dónde Pero alguno lo tiene que quedar, ¿eh? Me voy a dejar el en mano Por este lado hay alguien Tu fuerza es donde Por ahí Vale No sé cuánto se ha gritado No, granada ¿Más? Ahora sí que vienen de frente Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a entrar por aquí Y si os tengo que esperar aquí atrás Os voy a esperar aquí atrás, ¿eh? Hay unos escalales ahí, tío ¿Dónde está, Chloe? Chloe, ¿qué estás haciendo? Podría venir a echarme una mano, ¿eh? ¿Qué has hecho? Al menos Tío, ese negro se quiere morir ya Por favor Por favor, tío Por favor Vale, rápido Rápido ¿Habéis faltado ahí algo? Creo que ha sido Chloe Que lo estoy viendo ahí Venía uno más por aquí atrás, ¿no? Sí Vale ¿Quién dispara? ¿Qué se supone que hacemos ahí? ¿No? Vamos a esperar a que termine de disparar Supongo que podría acercarme Hasta ahí ¿Qué vas a crear? ¡Hola! ¿Qué vas a crear? Venga, hasta luego Tampoco le he hecho nada para matarlo Solo lo he tirado al camión Pero bueno Estaba hablando Chloe Pero como no estaba cerca No escuchaba Pues... Pues no sé Sí, lo he visto antes Podríamos haber ido por aquí Bien Vámonos Sí, a ver Hemos matado soldados de sol ¿Hay que ir a los carteles esos o qué? Muy ingenioso Sí Hay que ir a los carteles Vale Vente por acá Vale, esto es para impulsarnos Es para impulsarnos, Nate Vale Vámonos Vale Vale, estoy dentro Estamos dentro Llevo las armas recargadas Por si acaso No creo que encuentre a nadie Pues toma Pues sí encuentro ¿Dónde va este? ¿Pero quién es este? Vale Quita, quita, quita ¿Pero qué haces? Vámonos Vámonos Lleva una escopeta, eh Vale Le voy a quedar la cabeza Para reventarle el casco Eh... Por suerte he llevado una escopeta Si llega a llevar una... Si llega a llevar una Ametralladora ligera Pues lo mismo... Es un trozo de la vida Eso no me ha gustado Le habrán dado a un generador Ayúdame Un poco más Ney, te aporta No puedo Restableceré la electricidad Para sacarte ¿Esperarás? Sí Ojalá hubiera traído algo que leer El cortocircuito debe de estar arriba Siéntate Yo me encargaré Pues tú te encargarás Pero yo creo que va a ser En el siguiente episodio Este lo vamos a dejar por aquí Espero Que os haya gustado Si veis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Adiós!